Hoy nos enfrentamos contra Tiburcio, pero antes tenemos que equiparnos de una mejor manera Así que acompáñame en nuestro capítulo del Calamity Mod Capítulo número 17 del Calamity Si no mal me equivoco, saluden a YouTube Oye, respeta, estamos haciendo la intro Se avecina un eclipse solar Shut the fuck up En el capítulo anterior derrotamos a Plantera Hoy toca derrotar al... ¿Cómo se llama esta cosa? Tiburón de arena Grandote Antes de ir a derrotar a ese nuevo jefe Vamos a ver qué podemos crear con el fragmento viviente que nos soltó Plantera Y algo que me interesa es esta fruta del milagro Para crearme esta fruta del milagro necesito aleación de vida Y creo que lo demás ya lo tengo La aleación de vida la creo con un lingote criogénico que tenemos muchísimos Lingote de perenne No, mineral perenne ¿Este mineral qué? Yo creo que sale en la jungla, ¿no? Porque es verde Tienes que ir a la jungla Sí, creo que este mineral se consigue en la jungla Así que vamos por pociones de espeleólogo Tengo dos, me sirve Y vamos a ver si en la jungla tengo de ese mineral ¡Vamos! ¡Let's go! Un croc, hasta el báculo que se hace con el báculo óptico Creo que se llama báculo de plantación Vale, vale, vale Primero quiero ir a ver si encontramos de este nuevo mineral A ver, creo que se va a ver claramente cuál es ese nuevo material, ¿no? Yo diría que sí Si lo ven me avisan Porque yo estoy muy ciego Perenne, perenne, perenne Mira un mímico Perenne ¿Es eso? Es cobalto ¡No! Se me pasa un poquito la mano Un croc no se pica el mineral Se consigue del slime ¿El slime sale en la jungla también? Creo que no he visto ninguno de esos ¿Cómo sale ese slime? ¡Ah! ¡Mineral perenne! Si lo digo rápido suena chistoso, ¿no? Mineral perenne ¡Ah! Aquí están los slimes Vale, no es un mineral que se pica Es un mineral que se consigue Vale, pues nos quedamos aquí No sé cuánto mineral perenne quería Pero nos quedamos aquí un ratito, ¿no? Pues los dropean en una cantidad bastante grande Ya tenemos 58 Y creo que solo necesito como 20 Yo creo que ya me puedo ir perfectamente ¡Vámonos de aquí! Un croc Mira el bonus del calamity Mete una armadura tiki con las alas de las hojas Te da una regeneración espectacular de vida ¡Ah! Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Ok, a ver A ver, 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 a ver A ver, vamos por partes Como ya no... Aquí está Lingote perenne Con el lingote perenne Vamos a creárnoslo todo Con el lingote perenne Podemos crearnos Esto de acá Creo que esta armadura no nos sirve Pero lo que sí nos sirve Es crearnos la aleación de vida Para la aleación de vida Necesitamos lingote de escoria ¿Y cómo se crea esto? Mineral de escoria Los drogues de escoria Spawnean en el abismo Después de matar al golem ¡No! Entonces perdimos nuestro tiempo, ¿no? Vale, entonces Pasamos a la siguiente cosa La siguiente cosa que quería ver es La invocación que tenemos acá El báculo de plantación Me quiero crear ese báculo Porque se ve que está bastante potente Y creo que tengo todo lo necesario, ¿no? Báculo Aquí está No, me falta el báculo del mar profundo Este báculo me lo suelta el aquatic source Pues vamos a matar al aquatic source Para conseguir esta nueva invocación Y poder crearnos este báculo Que se ve que está potente Vale, conseguimos el báculo del mar hundido Ahora, si meto este báculo aquí Creo que ya me puedo crear Aquí está El báculo de plantación Quitamos a los golems Y usamos ¡Uh! ¿What? No me deja invocar más Pero es una torreta, ¿verdad? ¿Es una torreta? Ah, no Es una invocación que consume mucha invocación Vale, no entiendo muy bien cómo funciona De cualquier manera me voy a llevar el báculo del golem En el inventario Por si en algún momento lo necesito Ahora, tú ¡Xirigua! ¡Xirigua! No me la vende Tiene que estar en la jungla Vamos a hacerle una casa en la jungla Para que me venda la armadura Tiki Porque si no No me la va a vender A ver, rompemos aquí Para hacerle una casita Al señor buhonero No, ¿cómo te llamas? Al señor médico brujo Ponemos paredes Aquí ponemos una ventanita Para que se vea bonito, ¿no? Curiosa la casa Ahora movemos al señor A este lugar Hacemos de noche Y me alejo Para que se teletransporte Y ya está aquí El señor médico brujo En la jungla ¿What? En la jungla subterránea ¿En serio es en la jungla subterránea? Pues me llevo todo esto, ¿no? Ah, no traigo martillo Es que, ¿sabes qué le pasó a mi martillo? Lo transformé en un súper gran martillo Solo de noche te la da Ah, ya destruí la casa Vamos a hacerle la casita En la jungla subterránea Y después vemos si es solamente en la noche Ah, espera ¿No podrá vivir ya en esta casa Que hice acá? Ah, mucho mejor Ya me vende las alas de hojas Vuelan 160 bloques Como las que yo tengo Así que las podemos cambiar Nada más por actualizar Uno de platino Ay, mi corazón Pero la armadura Tiki Aún no me la vende Creo que solamente se puede después del golem El báculo pigmeo lo necesitas para la armadura Tiki Ah, claro Necesito el báculo pigmeo Tienen toda la razón Y el báculo pigmeo ¿Cómo lo conseguía? Que no me acuerdo Creo que sí necesitaba traer el báculo de pigmeo En el inventario Para que me vendiera la armadura Tiki Te lo deja caer plantera Ya está Eh, eh, eh A ver, concéntrate 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 Tranquilo Todo está bien Todo está bien Todo está mal Todo está fatal ¿Cuántos segundos fuera? 33 Bye Necesitamos ver cómo se crea el invocador de plantera Para poder farmearla más fácilmente Hoy está siendo un día de puro farmeo, eh Bulbo Aquí está Me faltan almas de la luz Pues vamos por almas de la luz No tardamos nada consiguiendo 10 almas de la luz A ver, almas de la luz Por favor, venid Puedes gemir Añad Eso, borrenlo de sus mentes Ya tenemos 10 almas Regresamos Ahora ya podemos crear ¡Pam! Bulbo portátil de plantera Ahora podemos farmear a plantenas Cuantas veces querramos El báculo pigmeo Ya lo tenemos Mira, ya tenemos la llave del templo Que era otra cosa que quería Vendo, vendo Vendo, vendo, vendo A ver, ahora sí podemos ir A la jungla Y se supone que ya me vendería La armadura tiki Toma, martillazo Tú, ya me vendes Ah, ya me la vende Vale Ya podemos comprarnos La armadura tiki Nos la compramos completita También accesorios tiki Sí, creo que ya Vámonos Y nos ponemos La armadura tiki Ahorita tenemos 71 de defensa No sé si esta armadura Sea mejor que la que traía antes Pero me da 72 Así que yo creo que sí Un croc La hada que vende el mercader Vamos a ver la receta Del hada del mercader ¡Ah! Y este hada 20 de oro ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Antes de que se me olvide Vamos a agarrar La llave corrupta Vamos a ir a abrir El cofre corrupto Que está en la isla corrupta Que encontramos la otra vez En la parte de aquí arriba Pero antes Esta hada está curiosa ¿No? Sirve como un mercader Pero para qué lo quiero Vamos a la isla Muchas cosas De verdad que tenemos Muchas cosas que hacer Toma martillazo No creo que nos vaya a ser muy útil Lo del cofre corrupto Pero bueno Puede ser que nos sorprenda Y que haya algo más Llegamos a la isla corrupta Que encontramos la primera vez Que vinimos a explorar el espacio Y aquí está El cofre corrupto Lo abrimos Y lo mismo de siempre Sí Vaya basura Vamos a dejar el cofre aquí mínimo Para que sepan que ya abrimos eso ¿What the fuck? ¿Por qué hay una abeja reina? Que nos da en conjunto La armadura Tiki Más las alas de las hojas Nos dan Tienes la bendición de la adriada Mientras tengas la armadura De Tiki Me recupera más rápido la vida ¿No? Es el aro que hace ¿No? De hecho La pobre adriada Sigue allá abajo Está aquí abajo Desde el capítulo 2 La pobrecita Ya es hora de subirla La bendición de la adriada Te da más regeneración de vida Y creo que defensa Vale, vale, vale Y en el cofre Nos salió el azote Ay, es que en esta versión La verdad el azote Es una basura Vamos a usarlo Nada más para que no se quede ahí abandonado Vale Tenemos todo bien ahora Voy a crearme El invocador Del tiburón De arena grandote Que se crea con Ectoplasma Claro Para el ectoplasma Necesitamos ir a explorar La mazmorra Así que Vamos un poco a explorar Por allá ¿No? ¿Por qué traigo un tiki? A ver Si sale ectoplasma ¿No? Los monstruitos de ectoplasma Según yo salen En cualquier lugar Huesos Lee Oh shit Ah, mira, aquí hay Ectoplasma Ectoplasma Número 1 Y número 2 Oh Franco tiradorazo Que me soltó Ay, espera Que se me complica, eh ¿Cuánto ectoplasma necesito Para crearme el invocador? Necesito 10 Yo creo que por ahora Con 10 Y después el ectoplasma Me va a servir Para muchas más cosas Pero lo puedo Ah Puedo crear Ah No, olvídenlo Vale Tenemos 15 de ectoplasma Estoy más que bien Con estos 15 de ectoplasma Por ahora Sans Aquí está ¿Qué me falta? No Me falta un fragmento prohibido Lo que estamos haciendo Solo para conseguir eso, eh El arif Necesitamos Este arif Para invocar Una tormenta De arena Y con la tormenta de arena Vamos a invocar Elementales de arena Y con los elementales Conseguimos otro fragmento Aquí dan tacos de horchata Ah, mira Ya hay una tormenta Un depredador alfa Enorme Se acerca ¿What? Ok, nos tomamos pociones ¡Ah! ¡Uh! Mira el tiburonzón Ok, me gusta ¿Cómo se ve? El gran tiburón grandote ¡Ay! Quita bastante vida Vale Yo estaba tomándome pociones Apenas para invocar a invocadores Y mira Justo sale ¡Oh! Hace daño, hace daño, eh No hay que confiarnos Que hace daño, señor Morite, 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 morite ¡Ay, ay, ay, ay! Siento que está bastante sencillo de esquivar Mira, mira cuánto daño le hacemos Cuando traemos la invocación en la mano Bastante, eh No, GG No, GG ¡Señores! ¡Añá! Jenos ¡Gracias!